La Minyamal ha marcado el día de hoy su primer gol con el FC Barcelona y se ha convertido en el jugador más joven en marcar un gol en toda la historia de la liga. Con tan solo 16 años y 83 días, La Minyamal ya hace historia, está destinado a la grandeza y esta ha sido su reacción después de terminar el partido el día de hoy. Estas han sido las palabras de La Minyamal después de hacer historia con el FC Barcelona. Para mí, tanto esfuerzo y poder meter mi primer gol con el club de mi vida. Me quedo con saber algo dulce por el empate, pero muy contento. Bueno, muy contento por la reacción del equipo, porque sacar un 2-0 en un campo tan difícil como este es muy complicado. Y nada, muy contento, pero no me hubiera gustado la victoria. Nada, me lo agradezco al míster porque es el que nos da la confianza para salir al campo y sacar el 11 este. Nada, me lo agradezco al míster. Nada, me lo agradezco al míster.